¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy ¿con qué venimos? Bueno, hoy venimos a continuar con nuestra ya mítica serie de preguntas y respuestas. Entonces, hoy son las mismas 10 de siempre, pero hay un compañero, el compañero Stakes, que me estuvo insistiendo con un comentario así de preguntas. Entonces, vamos a comenzar esto rápidamente, para ir rápido con las preguntas. Si de fondo que tienen, ¡pum! Tendrán gameplay de, si no estoy mal, Warfare 2. De Warfare 2 tendrán gameplay ahí de fondito, solo de fondito. Yo soy el importante, de fondo está el gameplay, pero bueno. Vamos a ver rápidamente con las preguntas. La primera pregunta va a ser de Rafael L. Ocadio. Un saludo hermano y un fuertísimo abrazo, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver. Dice, sí, soy yo, jeje. Otras preguntas. Entonces, si Jonathan Irons era el malo de Advance Warfare, ¿por qué hizo las cosas tan bien? O sea, si fue el malo, ¿es mejor admirarlo u odiarlo? Advance Warfare, a ver, Advance Warfare planteó ese buen problema. Ese buen problema. A ver, ¿qué pasa? Que Jonathan Irons hizo cosas muy buenas. Y las cosas que quería hacer eran muy buenas. La cosa es que las hizo por los motivos, no por los motivos, sino por los medios malos. Porque, por ejemplo, dejó sobrevivir, nos dejó sobrevivir, nos perdonó la vida justo cuando pudo ejecutarnos. Entonces, eso demuestra que no es una mala persona como tal. Lo que pasa es que fue un tipo que hizo cosas muy malas. Es un tipo, no debes sentirte mal si lo odias, ni debes sentirte mal porque lo amas. Porque ese es el objetivo de Kevin Spacey en ese papel. De Kevin Spacey en todos sus papeles, la verdad. Un actorazo, hermano. Entonces, sientas lo que sientas por él. Agradecerle al de arriba porque hayan actores tan buenos para hacernos eso, para transmitirnos eso. Pero bueno, hermano. Espero que te haya gustado mi respuesta. Muchas gracias por tu pregunta. Y venga, la siguiente. Hacker Modern Warfare. Un saludo, hermano. Y un abrazo, ya lo saben. ¿Cuál es tu serie favorita? O sea, es una gran pregunta en realidad. Es una gran pregunta. ¿Mi serie favorita? Pues me debato entre dos, la verdad. Entre dos sencillamente. Entre, pues, serie. Serie. No vamos a hablar de animación, ni de caricaturas, ni de animes, ni nada de esto. Serie puede ser Breaking Bad, que es una cosa de otro mundo. O sea, Breaking Bad es otro nivel. Y puede ser House of Cards. House of Cards, protagonizada por el mismo Kevin Spacey. Son mis dos series favoritas, pero de muy lejos. Dejo fuera la sitcom, por supuesto. Porque no me parecen series así serias. Si me entienden, más o menos. Pero sí, entre Breaking Bad y House of Cards. Esas serían mis favoritas. Muchas gracias por tu pregunta, hermano. Vamos a ver. El Sebas. El Sebas vuelve. El Sebas insiste. Él sigue. Él no desiste. Pero bueno, hermano. Sebas, un saludo y un fuertísimo abrazo. A ver. ¿Algún día le echarás ganas a las ranks de Call of Duty Mobile y llegarás a Leyenda XD? No lo sé, la verdad. Pues no lo sé, hermano. No sé. No. Yo nunca he sido mucho de prestigiar demasiado. Ni nada de eso. Aunque sí podría intentarlo. El nivel lo tengo, por supuesto. El nivel lo tengo. Aunque las partidas con Skill Base Matchmaking son de lo peor. De lo peor. Pero podría intentarlo alguna vez. Aunque no es mucho mi estilo. Pero podría intentarlo, amigos. Podría intentarlo. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Déjenme un like abajo en los comentarios. Déjenme... Ay, qué tonto. Los likes no se dejan abajo en los comentarios. Déjenme un like y comentenmelo si quieren que Naranquito haga un roto tu leyenda. Que puede ser. Puede caer. Muchas gracias, Sebas, por tu pregunta. Vamos a ver. Esperemos no cruzarnoslo tanto en las preguntas. No, hermano. No es que me caigas mal. Para nada. Por el contrario. Pero es que no dejas que los otros pregunten. Entonces, ahí está la vaina. A ver. Naimi Reyespons. Un saludo y un fuerte abrazo, compañero. Jota. ¿Qué opinas del fútbol de tu país? A ver. Y aparte de ser el mejor youtuber de Call of Duty, ¿cuál fue o es tu sueño? Vale. 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 ¿Está buena? Está muy buena la pregunta. La primera. ¿Qué opino del fútbol de mi país? Es un fútbol difícil. Es un fútbol interesante. Porque pueden haber equipos y partidos muy buenos que te muestren mucha buena táctica. Muchas buenas individualidades. Muchas cosas muy buenas. Muy buenas. Pero es que en lo general siempre es lo malo. Además, nuestro rendimiento en Copa Libertadores es el que es. No hemos vuelto a ver unos octavos de final desde que Nacional se ganó la Copa en 2016. Entonces, yo quiero a mi fútbol. Yo quiero a mi fútbol. Me gusta. Es bonito de ver. Pero es tan difícil cuando... Ustedes lo saben. Yo soy hincha de Manchester City, del Real Madrid. Cuando veo a esos equipos están a un nivel... Están en el Olimpo, básicamente. Entonces, pues ahí está. Ahí está. Lo quiero. Hay que quererlo. Hay que quererlo. Pero sé que no es el mejor del mundo. Para nada. Y bueno, aparte de ser el mejor youtuber de Call of Duty, ¿cuál fue o es tu sueño? Vale. Pues para el que no lo sepa, yo estaba estudiando hasta hace un año economía. Economía en una universidad. Ustedes dirán, ¿J, economista? ¿Qué? ¿Pero qué? Sí, me encanta la economía. Uno de ustedes me pescó en un video. Notó que yo tenía abierta una pestaña en la que estaba escuchando a mi ley. Y sí, claro. Yo odio escuchar a mi ley porque me encanta escuchar a mi ley. Sus ideas, todo esto. Lo de mi orientación política prefiero guardármelo para mí solito. Para mí. Eso no lo quiero meter aquí en el canal. Aunque, pues bueno, es mi canal. Yo hago lo que se me dé la gana. Pero prefiero guardármelo para mí solito. Entonces, yo quiero ser economista. Yo quiero ser economista. Me gustaría muchísimo. La economía es un tema que me encanta. Me encanta porque me gusta entender cómo funcionan las cosas. Y por qué. Y cómo. Y siempre lo político me ha llamado mucho la atención. Entonces, la economía. La economía, sin duda, es mi sueño. Tener un doctorado sería brutal. Sería brutal. Pero claro, eso está en segundo lugar. El primero, pues es evidentemente el mejor youtuber de Call of Duty. Que no lo voy a hacer. Pero nadie me va a quitar el intento. Y otro sueño así tonto por decirles. Ser Cristiano Ronaldo. Llegar al Madrid, por ejemplo. Pero bueno, espero que te haya gustado mi respuesta. Muchas gracias por tu pregunta, compañero. A ver, vamos a ver. Sebas, de nuevo, hermano. Ya lo sabes. Un saludo. Que de verdad, no debería saludarlo tanto. Porque ya de tanto que aparece, pareciera que es mi vecino. Pareciera que lo tengo ahí. Se me aparece hasta en la sopa. Pero bueno, vamos a ver. Top 5 de personajes favoritos de Call of Duty. Duro. 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 Duro, duro, duro. Personajes. Como dices personajes, voy a agrupar tanto buenos como malos. Tanto buenos como malos. Primero, Jonathan Irons, de Call of Duty Advanced Warfare. De lo mejor que se ha inventado en la saga nunca en la vida. Segundo, Simon Reilly, Ghost. Tercero, Raúl Menéndez. Brutal personajazo. Personajazo donde los haya. En el cuarto tendría una duda. Porque tengo que incluir sí o sí a uno de Modern Warfare de 2019. Lo de Garrick estuvo de genial. Lo del Capitán Price ni se diga. Lo de Pharah, brutal. Entonces ahí no sabría cuál meter. Ahí lo dejo a su elección. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿El Capitán Price, Garrick o Pharah? No sé ustedes díganme, pero me parece brutal. Y como por completar el top 5, podría meter a Hesh. Hesh de Call of Duty Ghost. Es un personaje que me gustó muchísimo. Me llegó al pechito muchísimo. O sea, me encanta, me encanta. Tengo que hacerles un video de Call of Duty Ghost. Porque me encanta, me encanta Call of Duty Ghost. Y Hesh como personaje lo adoro, lo adoro. Muchas gracias, Seba, por tu pregunta. Otra vez el Seba. Es que se me aparece, de verdad. Es que él sigue, él insiste, él no desiste. Pero bueno. A ver. ¿Cuál es su racha de bajas favorita de todo Call of Duty? La fácil sería salirme por la tangente y decirles que la nuclear. Pero pongámoslo algo más difícil. A ver, una racha que no sea la nuclear, ni así definitiva. El Vsat. El Vsat es lo más práctico que se ha inventado hasta el día de hoy. O sea, tener control completo del respawn. Ni del radar. Es una cosa brutal. El Harrier de Modern Warfare 2 me encantaba. Lo adoraba. Porque era como un ataque aéreo de Modern Warfare 2. Ya saben que pasaban los aviones, pam, pam, soltando bombas. Pero es que luego se quedaba allí. Como si fuera un helicóptero furtivo de Black Ops 2. Y empezaba a matar. Me parecía brutal. A ver, a ver. Sí, puede ser eso. Entre esos dos está el Vsat y los Harriers. Brutales rachas. O sea, las mejores para mí. Muchas gracias, compañero, por tu pregunta. Vamos a ver el siguiente. Oma Men Games. ¿Jugarías Halo C? Halo Combat Evolved, el primero. En legendario, eso sí está difícil. Es que tengo miedo. Tengo miedo de que si se los propongo... Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Pero se los voy a proponer. Se los voy a soltar. A ver, es que... Primero tengo que resolverme una duda. ¿Cuántos likes tuvo el video antes de preguntas y respuestas para ponerles una meta de likes alcanzable? O sea, que no sea lo que alcanzamos siempre. Porque sé, sé abiertamente que si les propongo 50 van a llegar de sobra. Pero tampoco sé si les propongo 70 si vamos a llegar. Entonces, pues voy a ver cuántos likes tuvo en la edición anterior y hablamos. Vale. En el video de preguntas y respuestas anterior llegamos a 57 likes. Más fácil no se los puedo poner. Si llegamos a 60 likes, 60 likes, me va a pasar la campaña de Halo... ¡Cállate, narajito! No me interrumpas el video, cabrón. Si llegamos a 60 likes, 60, 6, 0... Me pasaré la campaña de Halo C en legendario. Cuésteme lo que me cueste. Los episodios que sean necesarios. Pero me la paso. Entonces, quedan sus manos, amigos. Yo tengo mucho miedo porque los veo capaces de llegar. Y de que me toque pasarme la campaña de Halo C en legendario. Pero bueno, pues me la juego. Me la juego. Me lanzo a la pileta. Muchas gracias, hermano, por tu pregunta. Maliciosa. De mala intención iba esa pregunta. Pero bueno, otra vez el Sebas. Hombre, un saludo. De verdad. ¿Quieres una tacita de azúcar que estás ahí al lado pidiéndomela? Bueno, ya te la... Pero bueno. Venga, vamos a ver. ¿Para cuándo directos jugando Warzone o Call of Duty Mobile con suscriptores? Tengo un huevo de ganas de manquear con ustedes. Yo también, hermano. Yo también me gustaría muchísimo poder jugar más Call of Duty Mobile con ustedes. Poder jugar más Warzone con ustedes. Lo que sea. Lo que ustedes me dicen. Enseñarles a jugar. Que poco puedo enseñarles yo a jugar. Pero, pero todo, todo, todo eso me encantaría. Pero es que mi internet latino no da, hermano. Mi internet no da. Ustedes, los que estuvieron en el canal de Discord cuando vivió. Cuando se dieron cuenta, no resistía una llamada de Discord. No resistía una llamada de Discord. Los gameplays a duras penas van. Muchas veces se nota el internet latino. Entonces, la verdad, tengo que solucionar eso primero, hermano. Pero, de verdad, que me encantaría. De verdad, lo adoro. Y es de mis prioridades. O sea, es de mis prioridades mejorar el internet para poder jugar con ustedes. Pero, de verdad que lo haré. De verdad que lo haré. No sé cuándo. Porque nos podemos demorar un largo rato. Pero, lo haré. Te lo prometo que lo haremos. Entonces, ahí. Muchas gracias, hermano, por tu pregunta. Ahora viene lo largo del video. Ahora es cuando yo les digo que vayan por algo de tomar. Porque se vienen las preguntas. Vale. Vamos a ello. Stakes. Vintage Warfare. Hermano, un saludo. Un fuertísimo abrazo. Y perdóname por no haber respondido tus preguntas antes. Mil y un perdones, hombre. Mil y un perdones. Te he tenido mucho tiempo ahí con las preguntas guardadas. Mil y un perdones. Pero aquí está. Y voy a esforzarme al máximo en responderte lo mejor posible. Entonces, venga, vamos. ¿Harás la historia de zombies? O sea, narrada. Probablemente. Ya estoy en las investigaciones. Estoy guionizando el video. Es muy largo. Es muy largo. Porque es muy largo. Si en Extinction, que es solo un juego, nos salió una historia de casi una hora. No me quiero imaginar lo que nos va a salir en zombies. Pero valdrá mucho la pena. Valdrá mucho la pena. Entonces, sí. En definitiva, sí, hermano. Lo haré. Ahora, ¿haz o harás un easter egg de zombies? Y si es así, ¿de qué mapa? Ya lo hice. Ya me hice los últimos dos, si no estoy mal, del Cold War. Entonces, ahí están. Ahí están. Ya los hice. Vamos a ver. ¿Me saludas? Por supuesto que sí, mi hermano. Un saludo y un fuertísimo abrazo, colega. ¿Cuál es tu youtuber favorito sin contar a AlphaZZZSniper? Muy bueno. Muy bueno. Y básicamente, cualquier youtuber bueno y reconocido, xd. Vegeta777 es un youtuber por el que yo siento muchísima admiración. Muchísima. Muchísima O sea, por mucho tiempo, antes de conocer Alfa Sniper, fue mi youtuber favorito, sin duda Me veía los Planeta Vegeta Todos, seguidos, así De un tajo, y me los volví a ver O sea, era espectacular Me encantaba, me encanta el día de hoy Me encanta, lo adoro Es un modelo a seguir Es un modelo de disciplina De buen contenido Es una cosa brutal lo de Vegeta Lo adoro, lo adoro Y es otro de esos youtubers en los que yo sueño En algún día poder ser para ustedes De los que sueño Y otra cosa es Germán Garmendia Germán es el youtuber Así se los digo, que más felicidad me ha dado En mi vida entera Yo sé que no puedo ser así Porque yo no sé hacer reír a la gente Eso lo entiendo Pero Germán Garmendia, otro nivel Otro de los que yo quisiera ser algún día Otro de los que yo quisiera ser Espero que haya bastado ¿Para cuándo la ultra colaboración Con todos los subs? Pero bueno Pero bueno Una ultra colaboración Con todos los subs Lo he estado pensando Pero es que el gestionar Eso es tan complicado O sea, he estado pensando Maneras de cómo hacer Una colaboración Un especial con ustedes Lo he estado pensando De verdad Pero No sé Es como el internet Se va a demorar Pero va a llegar 100% Va a llegar Sí o sí A ver A ver ¿Para cuándo volvemos a A ver ¿Harás otro stream? ¿Qué si haré otro stream? Este año no lo sé No creo No creo Quizás al final de año Quizás al final de año Para desearles Feliz Navidad Tal vez un buen stream Puede colar Pero De resto no lo sé Y cortito además Pero de resto no lo sé A ver ¿Cuándo volvemos a jugar A todos Call of Duty Mobile? La última vez que jugamos Tú y yo No me reventaste Estábamos en un Contra Todos Y tú me reventaste O sea Fue una cosa brutal ¿Ustedes creen que yo Juego al Call of Duty bien? Mis suscriptores Son los que deberían llevar El canal Este hombre En un Contra Todos En Scrapyard Era En Scrapyard 2019 Me reventó Me reventó Yo estaba jugándome La partida de mi vida Con mi AK-74 de oro Y él iba creo que Con la Echo Me reventó Todos los cara a cara Que tuvimos Me los ganó Todos Brutal Entonces No lo sé hermano No lo sé Pero tengo que practicar Para que no me vuelvan A reventar de esa manera Hermano Tengo que practicar ¿Revivirás el servidor De Discord? No lo sé En primera No sé cómo hacerlo En segunda No tengo Es que yo soy como un pez Yo soy como un pez Las cosas se me olvidan Rapidísimo Además Todo el tiempo Que le invierto al canal Es tiempo que le quito Otras cosas Por eso no tengo novia Por eso no me he graduado De la universidad Por eso Nada de eso Entonces No lo sé No lo sé hermano Además No sé cómo se revive A ver ¿Me haces leyenda En el server? Sí, claro Claro Te voy a hacer leyenda Ya mismo Ya mismo Te voy a hacer leyenda Es que para que quede Constancia 100% aquí en el video Vamos a estar aquí Mira Nos vamos aquí al server ¿Cierto? Este es el server del canal Naranjito server Vamos a ver ¿Dónde están los putos roles? Aquí está Justo desde el servidor Roles ¿Cierto? Vamos a buscar Al señor ¿Dónde carajos está? Bueno Editar Miembros Vamos a ver Este Carajo Vamos a añadir miembros Vamos a añadir miembros Aquí ¿Es este? ¿Es este? Ah sí Este es Stakes Este es Stakes Vale Añadido A leyenda Añadido Ya no me pueden decir nada Leyenda Doradito Leyenda ¿Esto hermano? Quedaste hecho leyenda En el servidor Para que no digan Que yo no soy complaciente Con ustedes luego A ver ¿Qué opinas de los youtubers pequeños? Pues como yo Que lo intentamos Que lo intentamos Que tenemos madera Que tenemos madera Que lo intentamos Que puede que no tengamos los medios Que no tenemos todavía Nuestra personalidad pulida O nuestra identidad encontrada Pero lo intentamos Lo intentamos Y creo que somos una buena alternativa Muchas veces Porque a veces Yo que sé No sé A veces los youtubers grandes No le ofrecen a la gente Lo que están buscando Y yo creo que por ejemplo En mi canal Muchos de ustedes Han encontrado algo nuevo Alguien que valore Call of Duty Ghost Alguien que haga un iceberg De Call of Duty Alguien que juega los clásicos Todos los días Entonces Eso Eso opino de los canales pequeños Que siempre somos una alternativa Y que deberían pagarnos más Eso sí Que deberían pagarnos más Y un pequeño retito Si pierdes en Warzone Juegas Free Cringe Y si pierdes en ese También borras el canal No 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 hermano Muchísimas gracias por tus preguntas Espero te haya gustado Me acabo de dar cuenta Casi 10 minutos de video Se me fueron respondiéndote Solo a ti Pero venga Vamos a echar a toda pastilla Vamos De una vez Muchas gracias por tus preguntas Amigos Warfare Puede ser Lo pensaba ser de Black Ops 1 Yo creo que le doy muy poco cubrimiento Aquí en el canal A la saga Black Ops Pero Sí puede ser de Batman Warfare Es un juego bonito Ahora que lo pienso Es un juego Es un juego muy bonito Muy bonito Podría hacerlo Podría hacerlo 2 ¿Cuáles son tus consejos Para mejorar en Call of Duty 4 Remasterizado? Es que soy muy malo Y quiero mejorar Juega al original Juega al original Es que es así de sencillo Juega al original Todo lo que te enseña ese juego Aplícalo en el remasterizado Y ya No mucho más Te puedo Te puedo A ver Posdata ¿Me saludas? ¿Ya te la sabes? ¿Y qué dice? Claro que sí compañero Un saludo hermano Muchísimas gracias por tus preguntas Y bueno Otra semana más de preguntas Muchísimas gracias a todos Por participar en esto Es una dinámica muy divertida Es un video diferente A todo lo que solemos hacer Pero que espero que les haya gustado Ya saben 60 likes 60 Y me paso la campaña De Heilos en legendario Es que No 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 Lo que voy a sufrir En esa campaña Es que si no pierdo pelo Sacándome el Damasco De Modern Warfare Me voy a quedar calvo Jugando Heilos en legendario Pero bueno Yo se los dejo ahí hermanos Muchísimas gracias a todos Por ver el video Y nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!